Y ya me voy en un lugar Llueve a punto de ver A veces me sorprende Lo rápido que pasa el año Vuelven Los cuerpos bronceados Cada vez un poco más esguallidos Y deshumanizados Mirar El crujido de la cáscara En que nos hemos convertido Debajo de la cáscara En la mansión de los espejos No cabe un alto amar Siento aversión por mis montecos Mirar mi corazón Mi corazón Y me estamos El crujido de la cáscara En la mansión de los espejos Y debajo de la cáscara Y menos sospechos La marca de la bestia En el dorso de mi mano buena Con ella serviendo la orden y la fe De tu bebé La punta de la lengua Estaba pronto de matar la fegua Y se me ha olvidado Que en la mansión de los espejos no Cabe un alma más Siento aversión por mis hombres Y un manejo de alma De la mansión de los espejos no Cabe un alma más Siento aversión por mis hombres De la mansión de los espejos no De la mansión de los espejos no De la mansión de los espejos no Sonido de los espejos no